Sabaneta Primero, la mejor plataforma para estar informando... ...estará agasajando a las madres, estará dando regalos, en rifa, electrodomésticos... ...todo, todo, 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 nosotros lo tenemos aquí en vivo. Acompáñanos. Continuamos. Dime, Paulino Tavera Piña. Sí. Hoy te veo acompañando a Tony Yello en esta actividad. ¿Está apoyando a Tony Yello realmente o hoy está apoyando al candidato del PRM o qué? Hoy estamos aquí en condición de representar al presidente. Por supuesto que sí apoyando a la candidatura de Tony, Tony nuestro candidato. Y todo el mundo lo sabe eso en este pueblo. ¿Cómo es que ustedes vienen preparados para las madres? Hoy tenemos varios regalos, varios detalles. Y los que no se saquen, serán beneficiados con otras cosas. Verás sorpresa hoy aquí. Estamos apoyando. ¿Cuál es su nombre? Hortencia de los Santos. Hortencia, ¿Usted está apoyando a Tony Ovino por los regalos? Yo soy a coordinadora de Tony Yello en La Boca del Arroyo y La Lima. ¿Cómo está la candidatura de Tony Yello? Hasta ahora está número uno. Y número uno. Porque es el hombre del pueblo ahora mismo, Tony el que resuelve en Sabaneta Pero que propuesta tiene Tony Yeo para que así se convierta en el síndico de Sabaneta Hacer como es el territorio Desarrollo Sabaneta ahora mismo está en una etapa que yo diría muy atrasada Y nosotros la juventud ahora mismo en Sabaneta no todos somos tomados en cuenta Entonces por eso queremos a Tony Yeo en Sabaneta Porque vamos a entender que es un hombre que está con la juventud Yo como joven le exhorto a cada joven de Sabaneta que esta es nuestra oportunidad ¿Quién? Tony Yeo ¿Por qué Tony Yeo? Sí, porque queremos un cambio ¿Un cambio? ¿Por qué hay un cambio? ¿O un cambio por qué? Sí, no, queremos un cambio, ya está bueno, queremos ver el capaz de hacer algo por Sabaneta Obeli, 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 tú eres una mujer histórica del PRM, fundadora de este partido Y hoy está acompañando a uno de los aspirantes a ser el director de esta Junta Digital de Sabaneta Alcalde o síndico como la gente le llama ¿Por qué tú estás con Tony Yeo, Tony Suel? Porque Tony es el hombre que viene a representar el cambio aquí en el Instituto Municipal de Sabaneta ¿Cuáles son las cosas que Tony tiene en carpeta para realizar para este territorio? Bueno, tiene muchas Por ejemplo, traer el progreso aquí en Sabaneta que necesitamos Las ayudas que se le está dando a las personas más necesitadas Esa es una de las cosas que tenga gente, de verdad que sí Seguir tiendo para el pueblo ¿Por qué Tony? Porque Tony es un muchacho de aquí de este pueblo Trabajador, luchador por los beneficios de Sabaneta Y porque quiere ir al ayuntamiento No para, o sea, para llenarse, sino para dar De verdad que sí No para, o sea, para llenarse, sino para dar Cada actividad que se realice Hay que ponerla en mano de pie ¿De quién? ¡De Dios! ¡De Dios! Y para eso no puedo llamar Por este gran trabajo que venimos haciendo Por el proyecto de Tony Yeo, el próximo síndico de Sabaneta Muchas gracias a todos y todas ¡Bien! 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 Sin lugar a duda Tony es el hombro del 24 ¿Quién me dice que sí? ¡Pen la mano arriba! ¿Quién me dice que sí? ¡Pen la mano arriba! ¡Pen la mano arriba! ¡Pero que no venimos a algo! Yo quería con... Muy bien Gracias a Dios. Y ustedes son personas que están ahí para el 24. Aquí tenemos que ser alcalde para el 24. A Toby Yeño, el próximo síndico. Un aplauso para Toby y para ella que se fue. ¡Gracias! Esta la disabeta primero, mire como lo puede. Mientras Lincoln se lo mueve, yo quiero que también se dé. Lincoln se lo mueve y también está... ¿Qué ves? Vean que... Yo soy psycho. Correcto. Yo creo que soy un... Yo soy un Aur müssen. No Wilson, ¿ah? ¿ något mas sino viendo? Ah, porque se te dan... Se quedó adentro, entonces te sacaron y que empezó y mo CADO. Si él le toca es ahí a él sí. Exacto, pero bueno esto ya está viendo. Esto ya está vivo grabando para la reina. No vas a pelear para arriba, Daniel. La agenda del poder, señores, agradecer a la agenda del Plan San Juan. Vengan a ver. La persona... La persona bloquea. Menea, menea, menea. Viene ahora. Dj Manos miren, miren, miren. Tienen que mirar aquí Y la cámara de Sabaneta primero está mirando Que tengo un solo ticket La cámara de Sabaneta primero Esto estará colgado en la mejor plataforma Uno de veras Si no está aquí, sacamos los números Y todos Porque se irá la madre con una de veras Así que el que tenga el ticket en la casa Ya ustedes saben Tiene el número ahí Miren, revise el ticket Usted tiene un cero Adelante, mira que si tiene un cero Si no tiene cero, baja la cabeza Que usted no es la ganadora Ahora, si usted tiene un cero Y además tiene un seis Siga con la cabeza hacia arriba ¿Quién tiene un cero y tiene un seis? Ah, lo que pasa es la ganadora Ahora, tiene un cero Tiene un seis Y tiene un cuatro Si tiene un cero Y un 64 A ver que es la ganadora Vamos a ver Goni, agasta Goni, agaanta Aguanta, aguanta Aguanta Tony, ya esta. Esto es producción de televisión, esto es producción de televisión. Las cámaras están agarrando Tony, esto es producción de televisión. Las cámaras de Sabanito primero están simplificando todo. ¿Es correcto? Wilson, ¿es correcto? 064. Míganme si esos números se parecen. Y encuentren ahí en la cámara de Sabanito primero. Son los mismos números, 064. Es correcto, es correcto. Vengan, vengan. ¡La una de las manos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venganme, la moneta! ¡Venganme! 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 Yo quiero, porque yo quiero que ustedes ustedes, yo quiero que ustedes ustedes, Sabaneta primero, la mejor plataforma para estar informando.